Un triunfo, tres puntos que suman para Banfield para romper una racha negativa y un gol tuyo, uno más. Sí, 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 por suerte se dio una tarde redonda, por más que no arrancamos bien, erramos el penal, pero bueno, por suerte nos pudimos llevar a tres puntos. Hay que acostumbrarse a estos partidos donde son difíciles, no jugar en un terreno de juego complicado, digo, por el estado del campo también. Sí, sí, sin duda, es una cancha muy difícil, no creo que cualquier equipo venga a ganar acá. Se hacía muy difícil jugar, pero bueno, entendimos que la forma quizá no era la que veníamos mostrando por abajo, sino que trataba de cambiar la táctica y bueno, por suerte se dio de ganar. ¿Ayuda a mentalizarse de distinto en el partido que viene con Sarmiento, con esos tres puntos? Sí, sin duda, sin duda es una tranquilidad para todo el grupo, volver a la punta, estar arriba de vuelta. Creo que pretendemos, sí, sí, sin duda es algo lindo y ahora estamos ya pensando en el partido del lunes que vamos a tener que ganar de vuelta. ¿Es un rival complicado, Sarmiento? Sí, sí, sin duda, por más que no venga tan bien quizá como el año pasado, es un rival muy difícil y vamos a tener que hacer las cosas muy bien para ganar. En un torneo se van parejando, no se acerca el crucero del norte, defensas que estaban a punta, ahora le toca a Banfield por un punto. Sí, sí, tuvimos una mala racha que eso permite a los rivales que se nos acerquen, pero bueno, quedan tres fechas, hay que ganar los nueve puntos que quedan y de vuelta sacar una buena diferencia.